Por su línea media, Cuates coloca la pelota en dirección de Jiménez Al avance Jiménez, Jiménez tocó al medio para Valverde, Valverde para colocar a Cuates Cuates va a colocar la pelota por abajo para Varela Arranca Varela por la punta derecha, Varela le dio para Valverde, le adelanta mucho La juega mal Valverde que pierde, Valverde no repite Devuelve la pelota, saca ahora Valverde Logró colocarlo en dirección del Juan Núñez Ataca Darwin Núñez con la pelota, tiró centro para Juárez La paró, preparó, tiró Ahí viene, gol, 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 Uruguayo de Arranca Varela Gol, gol, Uruguayo de Arranca Varela Fue la pelota de Núñez, había que buscar a Juárez Tiró la pelota contra el palo, parecía que le iba a sacar un africano Y apareció de Arranca Varela El que pidió en Uruguay, el que pedimos todo Gano Uruguay por no cero, 25 minutos Y Arranca Eta, el pedido por todos Señores, Suárez, recepcionó la pelota en la zona Suárez En el área, amagó patear Esperó, acomodó Y cuando definió no entraba nunca Y arremetió Giorgian de atrás Vamos arriba, hay que atacarnos Viene a colocar este tiro libre La selección Uruguay, la va a rematar la pelota El futbolista Ventancur Ventancur le dio para Valverde Valverde Ventancur Ventancur por Olivero Olivera atrás, juega la pelota en dirección de Cuate Cuate va a conjurar la acción Tirando por derecha para Jiménez Al avance Jiménez Jiménez para Valverde Les pide la pelota a Varela Va al remate bajo para Pelista Iván Diagonal Levanta centro en medio a Núñez Este es para Olivera Este es para el juguero Arranca Eta, gol El uruguayo El uruguayo Suárez para Berrasca Eta Y de Berrasca Eta pira violento Señoras y señores oyentes Carajo Si lo estábamos pidiendo Por favor El segundo de Uruguay De Berrasca Eta Autor del tanto Fue la pelota para el gol Suárez Suárez jugó para Berrasca Eta De primera El mejor jugador del fútbol brasileño Que no jugaba Decreta el segundo Y el segundo en su cosecha Uruguay 2 Gana 0-2 De Arranca Eta Sos aquí En Estadio Aljanú Golazo de Giorgian Pero una habilitación exquisita de Suárez La sociedad Suárez Giorgian Esperada Los que tantos esperábamos Las asistencias de uno para el otro Otra vez Giorgian de Arranca Eta Le pegó de primera Arras del piso Y rompió la red Hay que seguir Vamos Uruguay Estamos cerca La sociedad del gol Allí de Arranca Eta Se la da Suárez En la zona caliente Si habría que acompañarlo a Suárez Si habría que tener a de Arranca Eta Dentro de la cancha Gana Uruguay 2-0 Que es man es Que es man